Hola Lucas Que durazo que estoy en este juego de mierda WTF que es este juego amigo No amigo, me siento un bot en este juego Lo juro que me siento un bot amigo ¿Por qué todas las armas son grises acá? Ahí está WTF Me vino acá la granada de vuelta ¿En serio? Uh, lo maté WTF Qué decir, man ¡Gracias! 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 ¡Holy fuck! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es el mapa! Es verdad, es verdad Acá me gusta poner En el Fortnite ¡Gracias! 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 ¡Guác! 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 ¡Ah! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te lo puedo creer. Se cayó el loot para acá, ¿no? Me parece que me falta lutear. No, 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 no. No, 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 no. Corre. Oh, me cagué todo, boludo. Oh, me cagué. 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 ¡Suscríbete! Amigos que soy medio pelotudo No estoy acostumbrado a este parche Ahora podés volar desde cualquier lado Y no estoy acostumbrado a eso Voy a ponerme a formar un toque de madera ¿Qué onda Chris, amigo? No es feo ver tu comment Amigo, este loco se quiso tirar de ahí creo y se murió No sé, creo, no quiero decir boludeces pero creo que sí No sé, creo que sí Verifreak, deja de decir boludeces, man Ya estás cansando con las boludeces que decís, bro Ahora, amigo, por favor, trampa Oh, chac, ¿qué es lo que pasa? Oh, chac, ¿qué es lo que pasa? Mano, ¿qué carajos es eso? ¿Por qué se ve así? Ah, ahora, ahí cargó Fuck ¿Qué te decís, man? Ok, lo mató el de acá arriba Ya Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, a mí no te lo puedo creer 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 Amigo, no juego hace... Ya les digo, boludo Hace unos cuantos días que no juego Estoy... O sea... No me siento lo cómodo que me tendría que sentir O sea... Pero igual... Igual estoy jugando a piola, no sé... No, amigo, no me construye ¿Por qué no me construí ahí? Si él está, no puedo construir Si él está ahí Amigo, si él está parado Y yo estoy intentando construir... Es que no sé Me pareció raro No me dejaba construir nada No sé si era por la piedra esa ¿Qué? ¿Qué? El taladro... Ahí está, abajo Agáralo No sé si era por la piedra Pero no me dejaba construir ¿Qué? Sí, cierra Hay gente acá Hay un zombie Zombie boy, ¿no? ¿Qué es esa esquina, amigo? Queda el último hasta arriba, eh ¿Qué estás diciendo? Yo creo que bajó, eh Es que quedó tocadísimo Con su propio misil No sé dónde se metió el pibe, eh Estaba acá, amigo Lo vi Lo vi ahí, amigo Oh, shit, amigo Oh, shit, amigo